Nadie nos culpó a nosotros, ni él mismo, él dijo que nosotros no teníamos nada que ver y me parece tristísimo que le haya pasado eso al señor, porque digo, con todo y que tenemos un problema yo jamás le desearía un mal a nadie, y se me hace tristísima la situación de inseguridad que se vive en este país deseo al señor que ojalá que no haya pasado a mayores, me imagino que no, fue el que asaltaron a su chofer pero nadie nos culpó a nosotros, nadie, o sea, él mismo dijo que nosotros no habíamos tenido nada que ver entonces, pues por favor no vayan a decir algo así, porque es algo muy grave Seguimos peleando por eso de todas maneras, ¿verdad? Ah, no, sí, claro, por supuesto que nosotros seguimos exigiendo que el señor pida perdón para restaurar un poco el nombre de mi padre pero pues en el tema de su accidente, pues qué bueno que no le pasó nada, me da muchísimo gusto Gracias Gracias, chicos Gracias Gracias